Buenos días, buenos días, amigas y amigos, amigos y amigas. Jueves, mirad cómo ha amanecido. Pues nada, haremos lo que podamos. Nos vamos a pingüinos. Vamos a echar caldo, a juntarnos con los rutericos y nos vamos para Valladolid, con un nebrusco de tres pares de narices. No sé lo que nos depara el día. Así que aquí cargamos como los burros. Y nada, esperemos que ha disfrutado. Así que luego, después de la intro, contaremos más cositas. Buenos días, pingüineros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos intentando salir. A ver, la que preparamos. A ver, sí que no me quita la moto. Y puedo salir por aquí. Echa la moto para atrás. Y ahí están las otras. Cargados aquí como... Como la hostia. Bueno. Pues nada. Sácala tú, tú. Si no te va a dar ese. Pero que si no te da ese. Y yo tampoco... Error de intercomunicador. ¿Eh? Bueno. Por ahí se van los otros. Voy a parar. Bueno, 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 bueno. Comenzamos... ...la aventura. Por ahí va... ...parte de los rutericos. Y nada. Parece que tenemos un trocico sin niebla. Ya veremos. Hasta llegar a Valladolid. Lo que... ...lo que nos depara. Estos ya le empiezan a meter leña aquí. Bueno. Bueno, pues nada. Continuamos. Por aquí. Un poquito de autovía. Y luego... ...pues como todos los años. Carreter Iqui. Carreter Iqui. No hace... ...tampoco mucho aire ni nada. A ver... Sí. Bueno. Ahí tenemos niebla otra vez. Vamos a parar. Otra vez niebla. No sé si se verá. Si el objetivo se... ...se mojará o qué. Pero bueno. Otro... ...otro trocillo de niebla. Vamos. Que no se ve una torta. Esto me parece que va a ser el pan nuestro de... ...hasta allí. Hasta que lleguemos allí. No se ve la cabecera del grupo. Ni hostias. Así que... ...en fin. Por despacito. Despacito... ...bueno, pero parece por ahí que vamos a... ...ya parece que vamos a... ...a quitarnos la niebla. La niebla. Parece que... ...que brilla... ...ahí al fondo. Y si no, pues... ...pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos. Bueno, 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 bueno. Que se me ha gastado la batería... ...de la del casco. Así que... ...vamos a grabar un poquito... ...por aquí. De con esta. Scena... ...manillar. Por aquí vamos... ...ya hemos pasado... ...hemos pasado... ...niebla... ...frejo... ...y el copor. Y ahora ya vamos... ...bueno... ...el termómetro ha ido desde... ...cero menos uno. Cero menos uno... ...es que... ...es que por ahí. Dos, tres, cuatro, así... ...cinco, seis, siete, ocho... ...hasta diez hemos llegado. Ya veremos luego lo que... ...lo que ocurre. Si continúa así... ...hace un poco de aire... ...el aire... ...el aire... ...los... ...los... ...los molinos... ...como... ...suelta en candela. Así de un poquito de aire... ...sigue haciendo. Bien, pues nada. Llevaremos... ...no sé... ...un tercio... ...un tercio de... ...la vuelta... ...a lo mejor. Así que... ...continuaremos... ...continuaremos... ...por aquí... ...pero luego cuando paremos... ...a echar la sopa... ...ya veremos a ver... ...la escena de casco... ...como... ...lo que... ...lo que da de sí. Venga. Bueno, pues estamos... ...ya por aquí otra vez... ...aquí me parece que hace un aire del copón... ...por este cutre... ...caminucho... ...el Aina... ...para Medinacelli... ...atajamos un trecho... ...si está bien el... ...no hay nieve, ni hielo, ni nada... ...pues parece que... ...que aún hemos tenido... ...suerte... ...hemos elegido... ...bien... ...otra vez nos hemos metido por aquí... ...con nieve... ...por este caminucho... ...pero bueno... ...pues seguimos... ...por aquí... ...me imagino que pararemos... ...en Medinacelli... ...a repostar... ...y la marcha... ...y... ...ya veremos aquí... ...yo creo que hace aire... ...no veo que se muevan los... ...los pinos... ...pero coño... ...de vez en cuando... ...pega unas ráfagas de... ...sí, sí, se mueve... ...de competir... ...a ir por estos llanos... ...oh... ...bueno, bueno... ...voy a... ...voy a cortar de nuevo... ...y luego cuando lleguemos... ...ya lo puedo ir a hacer... ...y... ...allí... ...repararemos un momentito... ...se haremos una... ...mea... ...la soja... ...porque Santiago tiene que ir ya... ...por la lengua afuera... ...la cabra de Santiago... ...bueno... ...bueno, estaba... ...bueno... ...aquí estamos... ...de nuevo... ...hemos parado otro... ...poquiqui... ...y por ahí... ...vamos a ver si... ...si continuamos... ...parece... ...más bueno se ha quedado... ...el Dica parece que... ...que está bueno... ...un poco de aire ahí en las banderas... ...está esta bandera de España... ...ostia... ...sí señor... ...bueno... ...aquí que hay con el... ...chubasqueiro... ...que no se lo quita... ...bueno... ...pues nada... ...no... ...antes de llegar a Valladolid... ...bueno... ...buah... ...a grabar aquí a Pingüinin... ...pingüinin... ...que aquí va el pobrecito... ...y venga... ...bueno... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...bueno, bueno, bueno... ...continuamos... ...claro... ...mientras... mira, bueno, no se ve, no sé si se verá por ahí los molinetes, la chicha que hagan, pero tienen que hacer algo de, a ver, ahora se ven, ¿no? yo creo que sí se ven, sí se ven, bueno, pues, por aquí continuamos, por la autovía, y seguimos, 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 ha cambiado el tiempo, ha cambiado, tenemos calorcito y todo, con que, eso es, eso es bueno, bueno, ya llevamos, yo llevo ya a su lado hasta eso, ahí, los mismísimos, vamos a seguir. Bueno, pues nada, la última, la última paraeta de donde, bueno, se ha dejado las agafas, ah, las llevo puestas, coño, qué barbaridad, la última paraeta, y ya, el campamento, aquí, hemos echado, sopa, y vamos a ver, si ya, salimos, con viento, fresco, ay, qué barbaridad, más bárbara, bueno, pues, arreando, que gerundio, a ver, viene, viene, bueno, pues ya estamos, vamos, a ver, mira, valladolid, 85, Peñafiel, 29, pues ya está. Bueno, 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 que seguimos, que seguimos, por aquí, que seguimos, que seguimos, por allá. Ahí le hace, un foguete, así que, pues nada, aguantaremos, pues eso, un foguete. Ya llevamos, pues, pues, pues llevaremos dos horas y media, o por ahí, de trayecto. Nos quedarán, pues, pues dos horas, más o menos. Otra paradica, y, y al campamento. Son las dos y cinco, ¿no? Bueno, pues, entonces, es más tarde de lo que me había pensado yo, pues vamos a llegar a las cuatro. A ver, bueno, continuamos. Me ha encantado la línea, señores. Vale, 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 bueno, pues estamos grabando. Ahora llamaré a la chata. Venga, pues estamos ya llegando, llegando, llegando al campamento. Por aquí ya se ven los pivotes, y parece que sea un poquico el día. Ahí está la puerta. Ya tenemos la puerta ahí, ya no se nos escapa la rotonda, y para adentro. Y ya está, bueno, pues, no hay muchos foros este año, me parece a mí. Y eso que decían que iba, que iba a ser la leche, no veo. Ah, bueno, sí. Sí se ve ahí unas cuantas. Unas cuantas hay en la inscripción, ahí. Al fin. Vamos a verlo. Vamos, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, aquí hay Rurrop en la marcha. A ver. Uy. Venga, para adentro. Venga. Vaya, hombre. ¿Dónde tengo que esperar? Bueno, pues los tiro. Los tiro, los tiro para adelante. ¡Pingüiniquis! 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 ¡Ya hemos llegado! A la inscripción. Chispón. Ya hemos llegado. Aquí hay cuatro mataos. Cuatro mataos. Vamos a ver, vamos a ver. En la inscripción. Cuántas. Cuatro mataos. Vamos. 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Buenos! 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 Que voy a... ¿Eh? ¿Que nos hará falta el qué? ¡No! Llevo la chapa así... ¡Hostia! ¡Para levantarme! ¡La puta madre! ¡Madre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguirnos! ¡Ena! A ver si nos jaemos... ¡Yepa! ¡Esperad a éstos! Mira... Bueno... Poca... Poca banda de momento... Pero bueno... Ahora... A ver... Cuidado... Que te hacen aquí... La del pulpo... ¡Vale! 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 ¿Te metes? ¿Este año te metes por aquí? Bueno, hay que ver, os probad a tope, vamos a ver, que te arrolle arriba, nos hemos ahorrado, vamos a ver la falla, la fallica, vamos, vamos a ver, vamos, joder macho, y las duchas, es para atrás, que es para allá, es allá, es para acá, es para allá, es para allá, pero ¿por qué? Bueno, hombre, pero nos podremos meter, ¿no? ¿Se puede pasar para allá? ¿Se puede pasar para allá? Claro, Bueno, no, bueno, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!